¿Ya? ¿Ya? Vale, cambiamos. ¿Ya? Ya. Vale, muy bien. Ahora las dos. Muy bien. ¿Voy a hacer un barrio? A muchos dos en agosto. Venga. ¿Cuánto queráis? Dos. Vale, está muy bien. ¿Cuál es la forma? ¿Has repetido el problema en el que yo? ¿Sí? ¿Hasta una de los dos? ¿Golomía? 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 ¡Oh! Voy a iniciar. Ay, qué miedo. ¿Qué? ¿Qué pasa? Vale, yo voy a hacer las torneas. ¿Ya? Vale, este. Luego, voy a levantarte. Espera. Ya está, que tienen que hacer a los demás. Solo a cinco. Venga, el último. Muy bien. Muy bien, ya.